Conocedor del sector público, del turismo y de la zona, es el nuevo director regional de Cernatú Los Lagos, Eduardo Gómez, quien a partir del lunes ocupará este cargo luego de tres meses de estar a Céfalo. Desde el año 2002 a la fecha trabaja vinculado a este rubro productivo, especialmente en el levantamiento de proyectos de emprendimiento, articulación público-privada y en la ejecución de iniciativas con impacto regional. Su participación en el Seminario Internacional en Puerto Montt no pasó inadvertida este jueves, aun cuando no quiso hablar públicamente aduciendo que aún sigue siendo funcionario de Cercotec. Quien sí se refirió a esta nominación fue la Ceremi de Economía. A partir del lunes tenemos director de Cernatú, la región de Los Lagos, que es Eduardo Gómez, que es un profesional reconocido por su trayectoria en la administración pública y ahora se está desempeñando en Cercotec, el cual ha tenido un trabajo bastante amplio con los gremios turísticos, encargado del programa de gremios de Cercotec. Además estaba trabajando en el programa como coordinador de barrios comerciales, por lo tanto es un profesional del cual ya nosotros lo conocemos, hemos trabajado con él, así que creemos que vamos a ser un muy buen equipo. La tardanza en la nominación obedecería a diferencias políticas, factor del cual la autoridad regional no quiso referirse. Bueno, eso lo decide el Ministro de Economía en conjunto con el Intendente, por lo tanto nosotros solo aceptamos el nombramiento, lo importante es que el nombramiento ya está y lo importante es ahora ver cómo seguimos por adelante, trabajando por el turismo de la región. Yo me hice cargo junto con Nancy, que es la directora subrogante, siempre una directora subrogante, el equipo siguió trabajando, pero aparte como autoridad política me tocó coordinar las acciones en la TUR y seguir en contacto con los gremios que es lo fundamental, el trabajo público-privado que podamos hacer en la región, así que si bien hubo un tiempo, se demoró el nombramiento, pero desde el lunes ya partimos con todo trabajando con Cernatur nuevamente. El nuevo director regional de Cernatur es biólogo marino y diplomado en gestión estratégica de negocios en la Universidad del Desarrollo. En lo inmediato, una de las principales tareas que tendrá Gómez será la promoción turística de la región y en particular de Chiloé, tras la crisis social, productiva y ambiental vivida por la marea roja.